52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos. ¿Listos para la información? Déjeme informarle acerca de esta tragedia internacional. En Londres se registró un ataque con arma blanca en una academia de danza donde lamentablemente dos niños murieron y otras nueve personas resultaron heridas. El evento era una clase con temática de Taylor Swift y de acuerdo con la policía, un joven de 17 años fue el responsable de estas terribles acciones. Los testigos dieron a conocer que observaron a los niños ensangrentados, heridos en el cuello, en la espalda y en el pecho, huyendo de la escena. El primer ministro, Keir Stermer, calificó el ataque de horrendo y profundamente impactante. La policía también informó que el ataque no está relacionado con terrorismo porque el sospechoso vivía a ocho kilómetros del lugar. ¿Y qué sustos se llevaron allá en California? El día de ayer se reportó un terremoto de magnitud 4.9 que sacudió a todo el estado. El Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que el epicentro sucedió a unos 20 kilómetros del condado San Bernardino. El terremoto se sintió en casi toda la parte sur de California, incluyendo a Los Ángeles y San Diego. Afortunadamente no hubo daños ni lesiones. Sin embargo, las autoridades están verificando la infraestructura para estar seguros. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Un saludo para toda la gente que va a nuestra página 52televisión.com y decide escucharnos a través de la radio. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de su teléfono celular. Vamos a continuar con la información. Por otra parte, en el condado Harris, una joven de 18 años se está enfrentando cargos graves por haber abandonado a su recién nacido en un contenedor de basura. Así como lo escucha, esta persona dio a luz en el estacionamiento de su trabajo y luego colocó al bebé en una bolsa de basura negra y lo tiró al contenedor. El recién nacido aún tenía el cordón umbilical y la placenta cuando fue abandonado. Afortunadamente una mujer escuchó el llanto del bebé y llamó inmediatamente al 911 por lo que los paramédicos llegaron al complejo de apartamentos en la calle Das Hood y el bebé fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. La joven tiene una fianza que le impusieron de 200 mil dólares debido a la gravedad del caso y el riesgo de fuga ya que no tiene estatus legal en Estados Unidos y fue deportada en el año 2023. La acusada dijo a la policía que abandonó al bebé por miedo a que su novio terminara la relación si se enteraba que había estado embarazada. En la ciudad de Edinburgh, Texas, un hombre identificado como Víctor Peralta Montenegro, de 30 años de edad, fue arrestado por las autoridades bajo cargos de solicitud en línea de un menor. Según los registros de la cárcel en el Condado Hidalgo, el sospechoso se hizo pasar por adolescente para tener relaciones sexuales con un joven. Es importante resaltar que este hombre Montenegro ya había sido detenido el pasado 3 de junio luego de haber tenido una relación inapropiada con un niño de 14 años. Sin embargo, logró salir bajo fianza. Afortunadamente, las investigaciones policíacas confirmaron que el hombre sí tuvo contacto sexual con la víctima y ahora ya se encuentra en prisión. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. No nos tardamos. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas. Diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México. Garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Estamos de regreso, seguimos con la información. En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el día 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de dar a conocer a las personas y, sobre todo, a los gobiernos acerca de lo grave que es la problemática que ha cargado la expansión de este delito a nivel mundial. Cada año se establece un tema o lema que permite analizar el estado en que se encuentra esa cuestión. Naciones Unidas ya ha publicado el tema para el año 2024 relativo al Día Mundial contra la Trata. No podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata, dijeron. Y amigos, mucho cuidado. La policía del condado Cameron se encuentra buscando a un fugitivo acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad. El sospechoso fue identificado como Armando Alvarado. De acuerdo con las autoridades, lograron, pues vamos a decir que encontrar suficiente evidencia para encarcelarlo, pero antes de que pudieran arrestarlo, el sujeto se escapó a México. Los cargos oficiales son agresión sexual de un menor, indecencia con un niño, abuso sexual continuo de un niño y la solicitud de un menor en línea. Cualquier persona con información relevante para lograr la captura de este individuo debe comunicarse con la oficina del sheriff. Les comento que la información relevante que aquí les proporcionamos es investigada por nuestro equipo de producción de noticias. Queremos agradecerles el continuar con nosotros. Enviamos saludos a la gente que nos escucha a través de la radio. En otras noticias de la ciudad de Edimbur, Texas, una tienda comercial reanudó su horario normal después de que un vehículo se estrelló contra el edificio. Ayer por la mañana el accidente ocurrió en la intersección de la calle 12 y la avenida Ivone. Un portavoz de la ciudad de Edimbur informó que el vehículo que aparentemente no se detuvo en una señal impactó la pared norte de la tienda Ichibi. Había cinco personas dentro del vehículo en el momento del choque. Todas fueron llevadas al hospital local con lesiones que no amenazan su vida. Vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó durante el fin de semana por si se lo llegaron a perder. Fueron el 3, 31, 37, 40, 64 y el número 17. No se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de i52televisión.com. Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos enseguida. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le vamos a presentar las gráficas actualizadas. Para que usted sepa de las condiciones climáticas. Porque pues no sabemos. A lo mejor usted tiene planeado algo que hacer en el patio de su casa. O tal vez algún evento que sea al aire libre. No queremos que afecte sus planes. Vamos a ver las gráficas actualizadas. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas. Tendremos sol toda esta semana. Con algunas nubes y con temperaturas mínimas de 24 grados. Y con una máxima de 36 grados. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz. Para que nos platique acerca de lo que ocurre en el deporte. Te escuchamos. Adelante Víctor. Claro que sí, Lina. Muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Más noticia. Los atletas de los Juegos Olímpicos le están brindando a Noa Lais. La primera gran muestra de la celebridad. Que le han trabajado tan duro para hacer de la suya. Han tenido problemas mentales. Le reconoció en una conferencia de prensa del equipo de atletismo de Estados Unidos. Me he vuelto bastante popular en la vía. Desafortunadamente eso me conlleva a mis propios desafíos. Más noticias. Buck Buckman. Lloró tan como solía hacerlo al ver Michael Peex ganar medallas de oro olímpicas. Esta vez fue Leon. El último alumno de Buckman. En brillar en el escenario mundial. Quien logró una victoria dominante en los 400 metros combinados individuales. Desde el momento en que se zambulló en el agua. Terminó con un récord olímpico de 4 minutos 2.95 segundos. Perdiendo un poco la marca mundial de 4.02.50. Que estableció el año pasado rompiendo el estándar de Félix de 15 años. Bueno Lina eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? Que ruede el balón. Momento de conocer qué hay de novedades en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Vamos a ver qué tenemos. Y vaya vaya mire usted ya captaron a Ben Affleck con su ex. Anoche empezaron a circular unas imágenes en donde se ve al actor con su antigua pareja Lindsay Shook. Esto significa que podría estar viéndose en secreto con ella. Mientras que su esposa Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 55 sin él. La última vez que J. Love y Ben fueron vistos juntos fue hace más de dos meses. Desde entonces crecieron los rumores de una separación. Especialmente porque ni su segundo aniversario de bodas ni el cumpleaños de Jennifer fueron celebrados juntos. Además la pareja puso a la venta su mansión en Beverly Hills comprada tras su matrimonio. Qué triste. Vaya vaya estás haciendo de todo para que yo pueda tragarme esa pastilla. Es lo que parece decir este perro tan inteligente. Veamos. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Amigos agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir con nosotros. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. Aparte de que le pedimos que nos dé like. Nos comparta para que más gente sepa de nosotros. Muchas gracias. Nos puede encontrar en todas las redes sociales como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla. 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 Gracias por ver el video.